¿Puedo suponer que sabe quiénes somos? Eres Aldo, el Apache. Werner, sí sabes de nosotros. Y sabes que no cargamos con prisioneros. A los nazis los matamos. Y vaya que somos muy buenos. Eso me da dos opciones para acabar. O te asesino, o te dejo ir. Ahora que abandones esta zona vivo, depende en su totalidad de ti. Por ese camino hay un huerto. Sé que aparte de ustedes, hay otra maldita patrulla rondando por aquí. Si esa patrulla tiene francotiradores, ese huerto sería una completa delicia. Así que si quieres volver a comerte otras salchichas, Sucker Crowd, tienes que mostrarme en este maldito mapa dónde están. Tienes que decirme cuántos son. Y tienes que decirme qué clase de artillería llevan. No esperarás que divulgue información que ponga a los alemanes en peligro, ¿sí? Pues es que, Werner, ahí es donde estás mal, porque eso es justo lo que espero. Necesito saber si hay alemanes en este lugar. Y debes decírmelo. Y debes decírmelo ahora. Levanta tu dedito y señala el punto en este mapa donde es la fiesta. ¿Cuántos soldados vienen? ¿Y qué traen para jugar? Respetuosamente me rehúso, señor. ¿Oíste? Sí. Sí. Es el sargento Donny Donovitz. Tal vez sabes quién es y te digo su apodo. El maldito oso judío. Si ya sabías sobre Aldo el Apache, seguro también sabes sobre el maldito oso judío. Sé del oso judío. ¿Y qué oíste? Que golpea a los alemanes con un palo. Parte su cerebro con un bat de béisbol. Eso hace. Werner, te lo voy a preguntar por última vez. Y si sigues rehusándote, respetuosamente llamaré al oso judío. Tomará ese gran bat que tiene y te romperá la madre hasta que mueras. Así que levante el dedo con que lames tu schnitzel y dime todo lo que quiero. ¡Púdrete! ¡Tú y tus ratas judías! Nos encanta que nos digas eso. Con franqueza, ver a Donny destrozar nazis es lo más cercano que tenemos a ir al cine. ¡Donny! ¡Sí! Aquí hay un alemán que quiere morir por la patria. Complácelo. ¿Te lo dieron por matar a Cudíos? Por valor. Por valor. ¿Quién me habría cagado en los pantalones si fuera tú? ¡El maldito Teddy Williams se voló del estadio! ¡Homron! ¡Todo el público está de pie aplaudiendo! ¡El maldito Teddy bateó un homron que llegó hasta la maldita calle Lansom! ¡Tú! Demonios, Gillesberg. Donny, tráyase otro para acá. ¡Vivo! ¡Levántate! ¡Es tu turno! ¡A la zona de bateo! ¡Los kids y te vas al suelo! ¿Entiendes? ¡Wiki! Pregúntale si quiere vivir. ¿Biste am leben plan? Ya, sir. Dile que señale en el mapa las posiciones alemanas. ¡Dile que señale en el mapa las posiciones alemanas! Pregúntale cuántos son. ¿Y viele Deutsche? ¡Könten zwölf sein! ¡Circa de doce! ¿Qué clase de artillería? ¿Qué tipo de artillería? ¡Sie han hiero un maschinengevel graben! ¡Nördlich ausgerichtet! ¿Cómo han sido esta tortura? ¡Uberlebt! ¡Sie han mich gehen lassen! Cuando informes qué pasó aquí, no les dirás que nos dijiste lo que nos dijiste. Te fusilarán. Querrán saber por qué eres especial y te dejamos vivo. Les dirás cómo te soltamos para que divulgues a todos lo que le pasará a cada maldito nazi que hallemos. ¡Gracias!